bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuadores saludos amigos jorge bonilla en este espacio de face express el icono mejor en las noticias y les tenemos la madre de lo que es la señora maría belén bernal hace una grave acusación que la señora carete jocelyn sánchez estaría por salir de prisión ya ha tenido todo fijado para poder transar con la policía nacional y la fiscalía para que la suelvan de todos y esta forma dejar el caso de maría belén bernal en la completa impunidad y directamente se olviden de lo que está pasando como que no haber este vídeo por favor es muy importante que sobrevamos a youtube que nos dejes tu buen like activen la común y te suscribas en todas las redes oficiales recuerda radio facebook medio del pueblo siempre para poder informarte con esto arrancamos y la verdad no nos vamos a enrollar vamos a que la misma señora elisa de gotava lo explique qué está pasando en este caso porque vemos serios indicios de que se están tomando el pelo de la justicia y quieren transar por debajo de la mesa para dejar este caso en la completa impunidad porque sabemos que lo que quieren que los peces gordos no caigan porque simplemente no les da la gana y quieren permanecer en estos cargos y el caso de maría belén bernal quieren hacer que pase como un segundo caso restrepo para que todo quede y no sea nada pero mejor veamos el vídeo que preparamos qué fue lo que realmente ocurrió esa noche porque porque estamos ahora esperando que la cadete jocelyn sánchez de una versión y nos aclare el panorama yo llamo a la sensibilidad de jocelyn porque el día de mañana ella va a dar una nueva versión de fiscalía y espero que esta versión sea una versión ampliada y hablo de esta manera porque es la oportunidad que ella tiene y la única oportunidad de vincular a toda esa esos policías por no decir otro término que estuvieron en la madrugada del 11 de septiembre quienes fueron no importa si son cadetes no importa si son los altos mandos lo importante es que ella diga la verdad pero estoy le comento que estoy indignada porque regresando de la fiscalía escuché algunos chismes no precisamente ahí pero donde dicen que ya existe un acuerdo un acuerdo entre jocelyn y quien y la policía nacional un acuerdo donde ella sale libre el día de mañana y ella tiene su su libertad y qué pasa con la investigación es la única la única vinculada en este proceso si ella abre la boca si ella se sensibiliza vamos a saber quiénes ayudaron a germán cáceres ella en su primera versión dijo que germán le puso en la habitación contigua porque entre comillas tenía una relación le puso en una habitación contigua a la de cáceres y ahí ella escuchó que mi hija la golpeaba por 20 minutos claro está mi hija está asesinada ahora luego dijo que escuchó también que bajo un cuerpo que bajo un cuerpo y se desde el cuarto piso no pudo haber bajado sola no pudo haber bajado él en las condiciones que ahora nosotros conocemos de los vídeos entonces jocelyn por dios tienes la oportunidad del día de mañana eres tú la pieza clave para que esto se clarifique esa fue la primera versión de jocelyn y es justamente la que toma la policía y para armar el caso no es cierto verdad una segunda versión después en donde incluso su defensa y también su madre rosa pico dijeron que ella había sido presionada había sido presionada por oficiales de alto rango de la policía nacional para dar esa versión que usted acaba de relatar elisabeth existe algún proceso en contra de alguien en la policía alguien que haya incurrido alguna investigación alguien que haya presionado a jocelyn hay una sola versión hasta el momento mañana será la segunda versión una versión pero eso dijeron el abogado de la madre rango hace 15 días la madre de jocelyn da una rueda de prensa y dice jocelyn se acogerá a una versión ampliada y o sorpresa para el día lunes jocelyn cambia de abogados entonces la estrategia que está creando esta nueva defensa es hacer los acuerdos entre la policía y jocelyn está pasando qué pasó porque jocelyn si tenías la oportunidad o las ganas de decir la verdad no cambies por nada lo que te ofrezcan o lo que ellos te amenacen que no cambie de la verdad para que toda la ciudadanía sepa y se destape de una sola vez esta olla de grillos podemos confiar los ecuatorianos y puede usted como madre de maría belén y su familia confiar en un proceso transparente con el alto mando policial tan cerca de esta relación es imposible confiar en una investigación y en un proceso transparente muy difícil porque la policía investigando a la policía como como puedo confiar por eso yo he pedido a la cdh que me ayude con un equipo técnico y espero que muy pronto ellos me den por eso he pedido a la fiscalía que con su partner de colombia también me dé un equipo técnico en la investigación pero imagínese hasta el día de hoy yo no tengo una relación con la policía donde ellos me informen qué está pasando en la búsqueda de germán cáceres tiene la familia de bernal y usted elisabeth sospechas de algún oficial que podría estar involucrado en el caso yo tengo sospechas de todos los que estuvieron la noche del 11 de septiembre porque solamente jocelyn porque ellos y di la verdad entonces porque los otros 12 miembros policiales que están siguiendo un proceso administrativo disciplinario máximo les van a dar la baja y no les van a vincular penalmente pero si jocelyn habla les vinculan ya les vinculan y también serán arrestados ahora en un inicio el presidente habló de la institución de incluso los oficiales que estuvieron a cargo de la institución alguno dijo también que no había sido su firma la que él dio que se robaron la firma electrónica para darle permiso al señor cáceres que él no fue que fue su su decán todo este tipo de cosas y al momento porque ningún oficial de los implicados o los que se los nombraron en algún momento que son ponce y goyes no tienen ninguna relación directa en el caso porque no hay ninguna ninguna sanción porque todavía no sé ni siquiera se los destituyó como dijo el presidente en un inicio y tampoco se destituyó al general no al comandante general de la policía que el presidente le dio siete días para encontrar a cáceres y hasta el día de hoy nada por lo tanto que significa que es una burla que nos toman el pelo no solamente a mí como víctima del asesinato de belén sino también a la ciudadanía o sea esas acciones que son paliativas unas acciones simbólicas que lo único que ha hecho es burlarse me he sentido burlada me he sentido como un títere yo no soy estúpida yo tengo mínimamente inteligencia y yo pienso que la ciudadanía también la tiene no me señor a ustedes es supremamente inteligente y además con un corazón enorme para soportar toda la que ha soportado hasta el día de hoy y aprovecho para darle mi admiración total una madre maravillosa y una mujer y una ecuatoriana que nos está luchando por su hija sino por por la verdad que nos merecemos todos los ecuatorianos señora considera que el presidente de la república no hizo más que en dar medidas digamos políticas por el clamor del momento y que toda la ciudadanía sintió como suya como su propia hija me aben tuvo miedo tuvo miedo y el miedo en que toda la ciudadanía sin necesidad de politiquería sino con el dolor de maría de link del dolor de la madre la de maría belén y el grito de policía nacional devuelvan a mi hija tuvo miedo por eso es que ahí se acercó donde mí desde aquella vez no lo he visto ni a él ni a las instituciones del estado un estado indolente que ninguna institución me ha ayudado ninguna que le diría ahora el presidente usted presidente me dijo que quieres elisabeth yo le dije solo verdad y justicia y él me dijo yo también voy a hacer todo lo posible todo lo que esté en mis manos pero en sus manos no está nada porque lo que estoy mirando en este momento es que quien gobierna en este país no es el presidente es la policía busca la familia de bernal en un futuro cercano presentar una demanda en contra del estado ecuatoriano por todas estas irregularidades en el proceso que estamos conversando a mi hija la asesinaron en una institución del estado mi hija entró con vida a la escuela superior de policía por lo tanto el estado tiene responsabilidad absoluta de lo que le pasó a mi hija y de eso nos veremos tal vez en las cortes internacionales elisabeth si el día de mañana o los días posteriores la cadete jocelyn sale en libertad como a usted le acaban de comentar que ha llegado a un acuerdo con la policía si eso se hace efectivo cuál hace la reacción de su defensa todavía tengo una salvedad ahí va a entrar a un a un juzgado a ese ámbito judicial que yo creo todavía en el ámbito judicial yo soy servidora judicial y yo pienso que los jueces van a analizar y todavía creo en esa justicia yo creo en esos jueces de la corte provincial que ellos analizarán y que ellos vean que es la única vinculada y que si ellos tienen la oportunidad de vincular a otros que lo hagan yo creo en eso mañana es un día icono porque en la mañana ella ampliará su versión y en la tarde será la audiencia de apelación por eso que es que yo he convocado a un plantón en las afueras de la corte provincial de pichincha para pedir que jocelyn diga la verdad y los jueces analicen y que no sea que solamente esto del acuerdo sea un rumor más no una certeza también se dio se dijo hace poco por parte de la policía de que se habían involucrado en el caso más personas que habían recibido sanciones administrativas de todas las que estuvieron esa noche en la escuela policía superior hay dos procesos en un proceso que lleva la fiscalía que ese es un proceso penal y el otro proceso un paliativo que es administrativo disciplinario de la policía nacional hay 12 personas que están en ese proceso con faltas muy graves no sé qué irá a pasar pero máximo a lo que llega es a desvincularles de la institución no más y con todas las preventas que tienen la policía nacional no pero nada más entonces es un saludo a la bandera definitivamente algo tiene que cambiar con todo esto no sólo es el hecho de que todos los ecuatorianos ecuatorianos queremos que exista justicia en el caso de maría belén sino también que exista un antes y un después que la policía cambie su actitud que ese espíritu de cuerpo y esa lealtad o esa jerarquización que tienen malentendida la policía cambie porque ahí son cómplices por simplemente creer que el superior así diga mata tú tienes que matar algo tiene que cambiar definitivamente toda la escuela de policía donde forman a personal que nos cuida supuestamente a la ciudadanía tiene que dar un giro de 360 grados creando políticas públicas de género creando cambiando las mallas curriculares no es que solamente cambio por una mujer cuando esa mujer también es ella se capacitó con ese mismo proceso eso no son cambios de fondo hay que hacer que ya la ciudadanía crea en la policía nacional yo no creo mi ejemplo con vida y nunca más salió le quitaron la madre a mi nieto y me quitaron a mi hija y si la única vinculada va a salir el día de mañana porque hay estos acuerdos eso se llama estrategia una estrategia complicitaria con complicidad institucional así se llama yo te yo creería que son sólo chismes elisabeth sólo habladurías alrededor de la fiscalía porque no creo que sea tan fácil que se llegue a un acuerdo de esta forma y apelo también con usted a la conciencia de jocelyn esta es la oportunidad de que diga la verdad como está su nieto elisabeth estamos superando ya estamos superando poco a poco el proceso yo no he tenido tiempo de a este duelo me toca gritar y si atentados tuvieron mis abogados yo también tengo atentados diarios con esos trones que se crearon para tratar de dañar la imagen de mi hija la mía y le dañan la imagen de ese adolescente de isaac y sabe que extraña a su madre pregunta siempre y él sabe que el asesinaron porque no lo puedo quitar tiene las redes sociales a sus manos pero estamos luchando día a día y tratando de salir adelante con este estado indolente hoy hay mucho dolor en su familia pero este para ese niño estoy segura que será su mayor fortaleza en el futuro y saldrá adelante como un hombre de bien que respeta su patria y a sus mujeres ya y a las mujeres en general en este esto le va a servir para ser un hombre grande se lo aseguro él será grande él es grande esas lágrimas que veo nos conduelen no sólo a mí sino a todos los ecuatorianos elisabeth créame que los ecuatorianos estamos con usted no no habrá nada en las redes sociales que pueda cambiar ese sentimiento que tenemos sobre todo las mujeres y todos los ecuatorianos en general de que queremos justicia para su hija y también para su nieto y para usted porque ustedes también son unas víctimas así es yo les llamo a todas las mujeres a todas las familias a todas las organizaciones que mañana en el plantón gritemos de una sola voz jocelyn y la verdad y que caigan los que tengan que caer y que la justicia sea transparente y que esos jueces analicen y determinen lo que es correcto sí porque jocelyn también tiene familia y tiene una madre que también está sufriendo muchísimo y si cometió un error tiene que pagarlo pero también puede ser ella producto de de esta maraña y este enredo machista de vulneraciones de derechos también puede ser ella una víctima así que queremos justicia justicia en este caso pero a todas luces y que caiga justamente los culpables estaremos muy pendientes elisabeth y el día de mañana pues muy atentos no sólo yo sino la prensa ecuatoriana en general sobre este tema le agradezco muchísimo no sólo por estar aquí en notimundo la carta sino también por esa fortaleza que nos enseña a todas las mujeres como podemos debemos pararnos en este mundo machista yo le agradezco a usted y agradezco los espacios que solamente la prensa me ha dado esa es mi fortaleza estas organizaciones de mujeres de derechos humanos y las familias hombres y mujeres que están conmigo para saber qué es lo que pasó con maría belén bernal no será solamente el caso de mi hija esto será el punto de partida para todas esas voces calladas para todos esos 100 importismos de estado que nunca nos hicieron caso vamos por no se le ocurrió a la cadete sánchez después de escuchar como consta en su versión golpes gritos alaridos incluso un bulto siendo trasladado por el suelo resuntamente por gemán cáceres no se le ocurrió reportarlo dejarlo por escrito denunciarlo bien al respecto que aclaró una cosa en los hechos sobre el cual tú me preguntas son de su primera versión versión sobre la cual ella ya se ha desdicho e indicado que para los para dar los datos de esa primera versión ella ha sido objeto de influencia de algunas personas que quedarán como te indicado claro en su ampliación a la versión de la información que nosotros tenemos como sus abogados y de lo que ella nos ha comentado y que no no rompo yo tampoco el el secreto profesional al indicarte ella jamás se percató de que algo posiblemente irregular posiblemente una agresión peor aún un femicidio se estaba cometiendo en ese edificio donde ella se encontraba y no solamente ella sino 12 personas más yo he escuchado de personas yo entiendo una persona que me diga que no escucho algo y que en una versión posterior me diga la verdad haciendo memoria si escuché lo que yo no había visto nunca una persona que me dé datos descripciones de gritos alaridos golpes bultos arrastrados y luego me diga la verdad es que no si eso yo no lo había visto nunca claro lo que también es difícil encontrar es una persona que por intereses que deberá determinar fiscalía no es verdad de una versión en compañía del abogado del presunto homicida acompañado por personal de la policía nacional que además sugerían lo que debía decir eso yo tampoco lo he visto hoy día me dijeron que ya hay acuerdos que yo se le iba a salir así que yo exijo a esos jueces que revisen bien y analicen bien que no se vendan lo que decimos es que se haga justicia y la justicia va a depender de esos jueces que analicen bien el caso que lean bien porque ella es la única que sabe de viva fuente y no es que se puede dormir porque le he comentado no una vez a la prensa la habitación contigua a la de Germán Cáceres es separada por gypsum ni siquiera es una pared de cemento me da la impresión de que el presidente lo que le está diciendo al país y a la familia es que a él casi que no le importa el tema de María Belén Bernal para otras ocasiones y yo les quiero mencionar sólo un par para ir a dejar un proyecto de ley que se ha demorado 16 meses en tramitarse y en abordarse en la asamblea como es por ejemplo la ley de comunicación el presidente fue al parlamento acompañado de una corte gigantesca integrada por sus ministros asesores funcionarios más cercanos secretarios guarda espaldas gobernadores fue con una corte gigantesca y lo mismo hizo para entregar la el proyecto de ley de reformas a la ley de educación superior y lo mismo cuando fue a dejar la dichosa ley de inversiones que finalmente no pasó le acompañaron vinieron gobernadores de de todo el país para acompañar al presidente pasarse le pusieron alfombra roja en la asamblea para ir a dejar proyectos de ley que como les digo se han tardado en un caso 16 meses en ser tramitados en otro ni siquiera fueron aprobados como pasó en marzo con la dichosa ley de inversiones entonces cabe preguntarnos qué es lo realmente importante para el presidente hay cosas que pasan a segundo plano que no son indudablemente su prioridad da la impresión de que este que es un tema muy delicado grave un crimen además atroz feísimo horrible por todo lo que habría ocurrido todo lo aquí señalado cabe destacar que estas informaciones son preliminares pues hay que ver qué pasa en el transcurso del día en la ampliación de los hechos de la señora cadete jocelyn sánchez pues vemos que aunque estos informaciones son de buena fuente siempre sabemos que con la justicia y con el ecuador puede pasar cualquier cosa lo que sí vemos son movimientos muy raros porque sabemos que los medios grandes pautados le han querido echar tierra a este tema lo que sabemos también es que la señora elisa begotador se va a permanecer al pie el cañón sin importar lo que pase porque ella va a reclamar hasta las últimas consecuencias porque se haga justicia por su hija la señora maría belén verdad pues esta ocasión no va a quedar en el olvido como en otros casos se ha visto por ahora creo que esta es la información más actualizada que tenemos cualquier novedad que surja te estaremos contando para que de esta forma tú te mantengas informado por ahora nos despedimos dejarnos tu buen like activa la campanita y suscribirte a tu canal de youtube recuerda radio face siempre con la noticia más precisa de forma directa para que tú te informes y más que todo sepas lo que está pasando en nuestro querido ecuador nos vemos mis amigos hasta una próxima ocasión chao chao nos despedimos la próxima chao chao y